Hola, soy Mónica Herrera, trabajadora del Instituto Veracruzano del Deporte. Nuestra rutina de hoy será fortalecimiento de glúteo. Es una actividad muy sencilla para realizarla en casa. Ejercicio 1 es saltos rana, terminamos con sentadilla. El ejercicio consiste en inclinar las piernas, saltar y terminamos en una sentadilla, lo que es muy sencillo. El ejercicio 2 es desplantes dinámicos. Los ejercicios son desplantes dinámicos, esto es muy fácil. Es una pierna adelante, otra pierna atrás y bajamos, volvemos a subir con brincos. Es algo muy fácil. El ejercicio 3, sentadilla, una sentadilla normal, pero a la hora de subir vamos a apretar el glúteo. Eso es todo. Esto es algo muy sencillo, muy básico, fácil de hacer en casa. Bueno, espero les haya gustado. Es una rutina muy fácil y sencilla de hacer en casa. Nos vemos en el próximo video.